En estas fechas tan especiales también tenemos un informe especial sobre un tema que ha realmente causado mucha sensibilidad en la sociedad que afortunadamente vamos tomando conciencia de a poquito. Va a costar me parece, pero por algo se empieza Mary. Y es el tema de la pirotecnia. Es el tema de la pirotecnia, bueno y el uso responsable de la misma, ¿no? La pirotecnia, el autismo, los animales, qué rol tienen en todo esto nosotros como integrantes de la sociedad, las personas que venden, lo que los consumen, las autoridades, porque también en este último tiempo hubo muchos lugares, municipios que decidieron directamente prohibir el uso de la pirotecnia. Nosotros salimos a las calles con las cámaras de Vivo Tucumán para conocer cuál es la opinión y la sensación que tienen ellos respecto a esto, ¿sí? Les pusimos los auriculares para que puedan escuchar con un sonido elevado, porque ese es el sonido que escuchan tanto los animales, sienten, y los niños y las personas con autismo, ¿sí? ¿Te parece que compartamos el informe y les pido que presten mucha atención a la reacción de los tucumanos? ¿Te animás a poner de estos auriculares y a escuchar un sonido? Sí. ¿Qué te genera? ¿Qué te genera? Malestar. ¿Sabés qué ruido de pirotecnia? No, no, no parece, pero sí es muy molesto, la verdad. Bueno, ese ruido le genera a los chicos, ese mismo malestar le genera a los chicos con autismo y también a los animalitos. ¿Qué opinás vos sobre el uso de la pirotecnia en las fiestas de Navidad? La verdad que para mí no estaría de acuerdo, digamos, con el uso de la pirotecnia, porque también tenemos mascotas y también estamos a favor de los niños con autismo, digamos. Y la verdad que sí, escuchando ahora este audio es muy molesto y bueno, ahora siento más o menos lo que pueden sentir las mascotas, los animales y estas personas con autismo. Los animales se sienten tres veces más de lo que vos acabas de escuchar y los niños con autismo les generan cierto trastorno en lo que es su personalidad. Sí, la verdad que sabía que se agravaba, digamos, por el tema este de autismo y por los animales también, por, digamos, la capacidad auditiva. Pero bueno, la verdad que sí, es muy molesto y para nosotros quizás no lo sentimos en el momento desde la fiesta, pero bueno, la verdad que es lamentable. ¿Vos qué decís no entonces al uso de la pirotecnia? No, la verdad que no. Por favor. Sí, 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 más o menos tenía una idea, pero no, la verdad que me puse. Me puse en el lugar de mucha gente y no, la verdad que no se puede así, pero me parece muy bien que este año no pasemos una Navidad con todo ese ruido por el tema de esta gente y más de los animalitos. ¿Ves que sean más luces, menos ruidos? Sí, 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 sí. Los animales y los niños con autismo. Sí, son los que más sufren, digamos, y gente grande también, por supuesto. Pero bueno, me sumo a eso. Todo lo que sea para bien, digamos, de la gente que realmente no puede pasar estas cosas, me parece muy bien. Se te notó muy inquieta durante el sonido. ¿Qué te ha generado? Malestar. Es ruido de pirotecnia, ¿sabías? Ah, no. ¿Sabías que la pirotecnia hace mal a los animales, a los niños con autismo? Sí, sí. ¿Qué es lo que opinás sobre el uso de la pirotecnia? No, que está mal y que, bueno, hay que dejar de usarla y en vez de la pirotecnia capaz que podemos usar, no sé, espuma en vez de eso. Los animales escuchan el triple del sonido que vos acabas de escuchar y a los niños les genera cierto trastorno, a los niños con autismo. Sí, estoy consciente de esto porque me están bombardeando todo el día en las redes. ¿Te tocó algún caso alguna vez de alguien cercano en tu casa, de que se extravían las mascotas, de alguien que tenga un familiar con autismo? Sí, sí, me pasó de mi prima de Buenos Aires que se le perdió el perro en Buenos Aires. Bueno, a ella lo tenía cuidado una amiga y la amiga, no sé, en esa de la fiesta estaba brindando, no sé, y se le desapareció el perro. Así que, nada, fue, por suerte lo encontraron, pero bueno, fue un susto. ¿Qué sintió? Malestar total, no se puede perder todo lo que es concentración, nada, o sea, te estás tratando de evitarlo totalmente. Esto es ruido de pirotecnia, ¿esto sienten los niños con autismo, los animales? Sí, 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 y soy uno de los que está a favor de que no haya pirotecnia, porque, bueno, se ha hecho muy presente, yo tengo animales y mi perro sufre bastante. Entonces, bueno, no tengo conocimiento de algún pariente mío que tenga autismo o tenga alguna sensibilidad, pero amigos, sí, bastante lo sufren. ¿Es lo que le genera a los niños con autismo esto? Sí, sí, intolerancia, se esconden, no pueden estar, malestares, la pasan mal. Qué bárbaro, qué asombrosa la reacción, viste, la gente no toleraba tenerlo a más de 10 segundos. No, no, era intolerante. Y lo que decía, este último señor, ¿no? No me puedo concentrar, no puedo estar, quiero escapar de este sonido y no sé cómo, ¿no? Es realmente una situación espantosa la que viven. Y qué bueno el informe, ¿no?, que nos llevó a ponernos en el lugar del otro. Y lo difícil que es. Estamos con Mariela, mamá de Franco, una persona con autismo, y con la doctora Rosandra Molina, veterinaria, porque, bueno, son las personas que por allí mayor efecto contrario le generan la pirotecnia. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, chicas. ¿Qué tal, buen día? Bueno, Mariela, cuéntenos cómo es estar con una persona con autismo al momento de tener que estar ante la presencia de los fuegos artificiales. Bueno, lo mío ya es una lucha de hace muchísimos años, porque ya mi hijo tiene 25 años, pero en sí cuando era más chico, más pequeño, muchas veces le producía en el momento tanta la desesperación de él de querer escapar de esos ruidos, que muchas veces le provocaban algunas convulsiones. Así que sí lo tenía que encerrar en su habitación, taparle los oídos, tratar de entretenerlo, de hacerlo jugar, pero era lo mismo, lo mismo. Y de cualquier manera lo que está pasando ahora, bueno, ¿cómo te impacta, Mariela, digo, al tener tu hijo con autismo? A ver, es una cuestión cultural, lo hablábamos recién fuera del aire, ¿no? Eran otras épocas, eran otras épocas donde también había muchos chicos mal diagnosticados. Esta es una cultura que no es solo nuestra, esta es una cultura a nivel mundial, esto sucede en el mundo. ¿Cómo estás tomando este cambio, no, de paradigma, este cambio que está teniendo la sociedad y que estamos no poniéndonos en el lugar del otro? ¿Cómo nos ves? Sí, así como vos decías, Mariana, que hay mucha más movida. Nosotros comenzamos como grupo, que yo pertenezco al grupo Otea Padres Tucumán, comenzamos hace más o menos cuatro años atrás, nos agrupábamos así entre las mamás, en una plaza donde nosotros concientizamos acerca de la pirotecnia, y bueno, y era año tras año, y era muy difícil. Y bueno, hoy, este año, gracias a Dios, se ha tratado el tema de la legislatura, lo cual se va a implementar, dice, para el año 2020, esperemos que sea así. Claro, claro. Es un proceso, ¿no? Es todo un proceso. Es todo un proceso que ojalá que para el año ya podamos decir, bueno, sí, lo hemos logrado. Claro, seguro. Doctora, y en cuanto a los animales, ¿qué sensación le genera la pirotecnia si tiene un uso excesivo? Bueno, hace tantos años que estoy en la profesión, ya más de 36 años, y yo lo que veo es que, bueno, ahora me están escuchando un poco más, la gente se concientiza un poco más, porque no es solamente el problema del perro, del gato, es decir, son todos los animales, todos los animales del planeta sufren, no es que solamente los animales domésticos, es lo que más vemos en los animales domésticos, que se ahogan, se estresan, se escapan, aparecen en otro lugar, se automutilan y sufren muchísimo, pero en el caso de las aves, por ejemplo, es terrible, si hay muchísima cantidad de aves que se escapan de sus nidos, porque justamente la hora de descanso de las aves es la noche. Nosotros empezamos el festejo a la noche, entonces como que ellas se escapan de su hogar y no pueden volver porque el hogar ya significa peligro, entonces a veces se pierden familias, todas las faunas autóctonas que tenemos en la zona de las yungas, en las zonas montañosas. Vos no sabés cómo sufren y aparte, bueno, es como que vos estás descansando en tu casa, sentís una explosión y salís corriendo a buscar un refugio. Y no podés volver a tu casa porque ellos lo consideran así, entonces no solamente las aves, te digo todo, hasta los insectos, la pirotecnia no solamente afecta como ruido, sino vos tirás las cañitas de esas voladoras, caen sobre los árboles, generás incendios, no solamente se afectan los mamíferos, se afectan los reptiles, me dicen, la tortuga no le hace nada, vos ves las tortugas, cruzan el patio rapidísimo, así empiezan a caminar más rápido, los coballos, por ejemplo, yo siempre les aconsejo, lo primero que hacen cuando ven el coballo nervioso es sacarlo de la jaula, no, es cuanto menos lo toques mejor, igual los erizos, me ha pasado incluso con los conejos, los conejos se alteran, imagínate, tienen una frecuencia cardíaca altísima y uno de los efectos del estrés o del miedo, porque el humano racionaliza el miedo, vos sabés qué es lo que está pasando, el animal no sabe lo que está pasando, Y tanto para el autismo como para los animales, ¿hay alguna medicación que se pueda mermar esta atención? Sí, sí, siempre digo, bueno, no solamente hay que buscar de manejar la situación llevándolo a un lugar lo más apartado del ruido, sino una medicación que vienen varios ansiolíticos, hay en el mercado mucho, nosotros usamos varias drogas, unas en base a valeriana, por ejemplo, que son más suaves, pero esa droga en base a valeriana se la tenés que dar 7 días antes hasta que el animal se va como acostumbrando a la droga, y después hay otra que son las gotitas que más usan, que en base a sepromacina, esas gotitas se aplican media hora antes y no es solamente para el estrés de la pirotecnia, las gotitas, eso es lo que yo les di, les puede servir para los viajes, les puede servir, vos sabés que en las fiestas llegan parientes, gente extraña, los perros sienten mucho los olores, entonces, viene gente que todo el año no viene, y es la gotita, le ayudan para eso, para sobrellevar ese estrés de todo lo que cambia en estas fiestas. Mariela, ¿y en cuanto al autismo? Y mira, en Franco, por ejemplo, yo muchas veces he utilizado algún método para hacerlo, para tranquilizarlo, de por sí él toma medicación, pero le tenía que reforzar con alguna u otra cosa, cosa que se tranquilice, hay veces que se dormía, y bueno, la preocupación del resto de la familia era por qué lo dejábamos dormir así, y para mí era mejor, para mí era mejor. Y además todos los casos no son iguales, ¿no? No. Y como decís vos, cuando eran más chicos, por ahí las crisis son más intensas, ¿no? Hay niños que se autoagreden, se lastiman, se dan la cabecita contra la pared, es la desesperación. Bueno, los casos son diferentes. Sí, 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 muchísimo. Bueno, es un proceso, habrá que tomar conciencia, sabemos que también hay mucha gente que está a favor que se siga utilizando la pirotecnia. Sí, pero vienen luces, vienen otras formas de... Porque uno lee a través de las redes sociales, se escucha, y bueno, sabemos que hay personas que odian, y seguro. Sí, 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 nosotros queremos utilizarla. Pero bueno, hay que buscar la forma, ¿no? Más luces, menos ruidos, como por ahí se dice. Y lo bueno es que esta situación se está visibilizando, lo bueno es que empezamos también a generar una movida cultural también, a empezar a evolucionar nosotros. Bastante ciencia. Pero creo que tiene que ser el doble para con los animales, porque por ejemplo en esto de que la mujer ahora está... Ellas tienen voz, ¿entendés? Los animales es como que... Es decir, creo que la concientización tiene que ser muy fuerte para que se consiga algo claro. Ellos no pueden hablar. Muchísimas gracias por su visita, ¿no? Gracias a ustedes. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Realmente testimonios muy interesantes a ponernos en el lugar del otro, ¿eh? Exactamente. Y a empezar a tomar conciencia. Bueno, ¿nos vamos a una pausa? Vamos. ¿Sí? ¿Les parece? Nos vamos a una pausa, todavía tenemos mucho más Vivo Tucumán, tenemos una súper visita aquí en el piso en un ratito, ya volvemos.